Hola, bienvenidos a todos y todas. En este videotutorial vamos a aprender paso a paso cómo crear una cuenta uchile para así acceder al sitio educativo de EOL. Como primer paso nosotros nos debemos dirigir al curso en el que estemos interesados. Cuando este curso abra sus inscripciones, como por ejemplo en este caso salud y pandemia, recuperación de servicios para la mujer, la niñez y la adolescencia, vamos a poder ver este banner que aparece a continuación de ¿Quieres inscribirte y no tienes cuenta uchile? Haz clic acá para crearla. Entonces deben presionar el enlace el cual los llevará al primer paso de crear mi cuenta uchile. En donde para empezar tienen dos opciones. Si es que son chilenos o residentes en Chile y tienen el número identificatorio de Chile, que es el RUT, deben completar este campo y pasar al correo electrónico. En el caso de extranjeros deben completar el número de pasaporte, donde siempre deben anteponer una P seguido o del número del pasaporte o de cualquier otra identificación de su país, como el DNI, RUT u otro. Luego deben completar el campo de la dirección de correo electrónico, presionar en no soy un robot y posteriormente validar la información. Se les abrirá otro campo de datos a rellenar. En la primera sección son datos personales, donde deben rellenar la mayor cantidad de datos o al menos los obligatorios y posteriormente completar su dirección. Deben hacer clic en aceptar y les aparecerá este mensaje de que se les ha enviado un correo de confirmación a la dirección electrónica que pusieron anteriormente. Ustedes deben dirigirse a su correo electrónico y tienen un plazo máximo de cuatro días para validar su correo. Entonces, en su correo, en la bandeja de entrada o en spam, deben revisar que les haya llegado efectivamente el correo de la cuenta Uchile. Este es un ejemplo del correo donde les aparecerá un enlace para activar su cuenta. Deben presionar este enlace y les va a solicitar posteriormente la creación de su contraseña, la cual debe iniciar sí o sí con una letra, ser de carácter alfanumérico. Esto quiere decir que tiene que llevar letras y números y la extensión de esta contraseña es de mínimo ocho y máximo 15 caracteres. Luego confirmar su contraseña y hacer clic en aceptar. Así finalmente ustedes estarán listos para poder acceder a EOL. En iniciar sesión deben presionar la primera opción que dice ingresar con mi cuenta Uchile y completar los datos. Así podrán inscribirse en todos los cursos que deseen. Espero que les haya servido este tutorial.